Abrázame muy fuerte, amor, manténme allí a tu lado Ya te dije que no me importa, quiero verte ahora mismo Si te voy a esperar en la casa de uno de agua No faltes y sabes lo que te contiene Dios Esta es la camioneta de don Federico Pero ¿y ese coche? ¿Con quién podrá estar? Cada día me gusta más Me adelanto Como siempre, cada uno sale por su lado Es lo mejor, de por sí hay mucho chisme sobre nosotros No me dirás que te importa mucho Por supuesto que no, pero tampoco le voy a dar gusto A toda la bola de ociosos de este pueblo Qué bueno que viene, porque hubieras metido la pata Por encerrarlos a los dos Pues claro, claro, don Federico te lo habría cobrado bien caro No le tengo miedo Pero entiende que a mí sí me preocupa que la agarre contra ti Ya te dije Mejor, nomás dejamos encerrada la güera resbalosa esa La Débora Falcón Te busco luego Te estaré esperando Diablos, pensé que no se iba nunca Ahora tengo que inventar algo para justificar mi ausencia ante Carlos Manuel Piensa, Débora Piensa 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 Ya está. Jaira, a ver, ahora que hace la vieja sinvergüenza, ahí ya sobra. Jaira, a ver, ahora que hace la vieja sinvergüenza. Jaira, a ver, ahora que hace la vieja sinvergüenza. Jaira, ¿tú te atreviste a encerrarme, estúpida? Estera estúpida, pero no buscona. Déjame salir, imbécil. Lo que diga la patrona. Idiota, ¿cómo te atreves a encerrarme? Pues nada más porque yo soy la dueña de Ojo de Agua. ¿Sabes? Me gustaría decirle a todo el pueblo dónde pasan las tardes y con quién. ¡Hazlo! Al fin que la única que sufriría sería tu madrinita. Con mi madrina no te metas, porque ella es una gran señora. ¡Ándale, vete! Vete y no se te ocurra volver aquí, porque te juro que todo el pueblo se va a enterar de la clase de mujer que eres. ¡Ábrele! 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 ¡Sí! Débora, ¿estás bien? Mira nomás, ¿eh? Qué porquería dejaron... Ni esta pena me da que veas esto Mejor vámonos, ándale No, 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 de ninguna manera Ayúdame a sacar el colchón, Álvaro ¿Qué quieres hacer? Ya lo verás, ayúdame Le quito las sábanas, ¿eh? Haz, haz ¿De veras te sientes bien? Sí, de veras estoy bien No te preocupes más por mí Aunque me siento entre las nubes Al estar aquí contigo Mira, ven Con cuidado quiero que des un espacio Tranquila Estoy hablando Tranquila, tranquila ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás mintiendo? Claro que sí, tonto Nada más quería ver qué tanto te importa Y veo que mucho Antes que nada soy médico Cualquier paciente me importa Pero yo te importo mucho más ¿No es así? Fui a buscarte Y tu tía Flora no se puede decirme En dónde estabas ¿De dónde vienes? ¿Celoso? Tengo que irme Te veré luego Pero yo creí que íbamos a ir al pueblo juntos Pues creíste muy mal Voy a la hacienda a ver a mi tía Cristina A tu tía Cristina O a la mosquita muerte esa de María del Carmen Anda, déjame Échalos todos Ya no hay más Pásame los anillos ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¿Por qué le prohibiste por el colchón? ¡Contéstame! ¿Por qué? ¡Séltela! ¡No te metas! ¡Contéstame! ¡Casi! Ya me casaste Y ahora te voy a dar tu merecido ¡Ay Dios! ¿Qué haces? Por favor Desde matarlo a él Me matas a mí Apártate No, tío ¿Te quitas? ¡O te quito! ¡No dispare, don Federico! ¡Por favor! ¡No comenta una locura de la que se va a arrepentir! ¡Por favor! ¡Ni siquiera mi sobrino me desafía! Y no puedes aceptar que estás equivocado Adelante, dispara No, no lo provoques, Carlos Manuel Por tu bien no lo hagas No cabe duda que llevas mi sangre Es un hombre de carácter Sobrino No hay nada mejor que el valor Para enfrentar a quien nos reta Sea quien sea También le va a inculcar a Carlos Manuel Que aprenda a aprovecharse a los demás Como lo hace usted ¡Ey! ¡Cállate! Desgraciado infeliz ¿Quién te crees que eres para hablarme así? Deberías agradecer que tú y tu familia están en mi... No tiene que agradecerle nada Porque ahora ellos son los encargados de Ojo de Agua Ahora vivirán aquí Así que nunca van a volver a depender de usted Yo soy niña y mujer, ven otra vez Te queda mucho por aprender Yo soy toda mujer con fuego en la piel Siente mi mundo hasta enloquecer Nada importa si estoy contigo Si el mundo habla, a mí me da igual Solo quiero que estés conmigo Que estés conmigo, que va Yo soy niña y mujer, ven otra vez Te queda mucho por aprender Nada importa si estoy contigo Si el mundo habla, a mí me da igual Solo quiero que estés conmigo Que estés conmigo, que va Que estés conmigo, que va Yo soy toda mujer, ven otra vez Solo quiero que estés conmigo, que va a depender de usted Gracias.